Bienvenidos a Tube Radio, la única sesión de radio dedicada a la cultura pop del cine en la televisión, transmitiendo a Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Tengo que contarte, Cryon Shin-shan viajará al futuro y combatir alienígenas. Esto va a pasar a través de Amazon que transmitirá una nueva miniserie spin-off, llamada Cryon Shin-shan, Gaiden Alien vs. Chinozuke. Van a ser tres episodios, no malo es que solo se estrenarán en Japón, a partir del 3 de agosto de este año. La historia ocurrirá 100 años en el futuro donde la familia Anuara despierta de un sueño criogénico, en una nave espacial a la deriva, donde unos alienígenas los acechan. La verdad no sé por qué siento que me va a gustar más este crossover que el de Godzilla vs. Shin-shan, y la verdad es que este personaje me gusta mucho. Aprovecho este momento para ponerte en contacto con Fanorama, un verdadero tributo a la caricatura de Futurama. Realmente se ve increíble para hacer una producción independiente en live action. Disfruto tanto encontrar este tipo de cosas en internet porque realmente se ve asombroso. Así que date una vuelta en la página oficial y disfruta de este tráiler utilizando este enlace. Por cierto, la quinta película de Trek ya tiene fecha de estreno. Volveremos a disfrutar de ellos en el 2019. Por otra parte, Disney nos presenta un avance de Moana, un mar de aventuras, donde podemos ver al personaje durante su niñez jugando en la playa, y somos testigos de las cosas mágicas que pueden suceder en el mar. Tienes que verlo, es muy emotivo. También Disney revela quién será el villano de la secuela Descendants, y todo indica que será Uma, la hija de Úrsula. Por si no lo sabías, esta película sigue a los hijos adolescentes de los principales villanos de Disney, en sus intentos por hacer el bien en un mundo lleno de personajes malvados. En el teaser también aparece Mal, que es la hija de Maléfica, Evie, hija de la reina malvada de Blancanieves, Jay, hijo de Jafar de Aladín, y Carlos, hijo de Cruella de Vil, de los 101 Dálmatas. Busca el tráiler en nuestra descripción del video. También Cartoon Network acaba de confirmar la segunda temporada de la renovada serie Las Chicas Superpoderosas. Recordemos que en abril de este año, Bombón, Burbuja y Bellota regresaron con nuevos capítulos después de 10 años de su última transmisión. El número de episodios o fecha de lanzamiento de esta segunda temporada no han sido revelados, pero esperemos que más detalles se revelen en los próximos días. ¿Recuerdas que en videos pasados te comentamos que Sony está preparando una nueva película sobre los emojis? Pues ahora sabemos que su título es Emoji Movie Express Yourself, y que trata sobre Jean, un emoji que viene de la familia de los Me, que son aquellos que no son muy felices, pero resulta que a diferencia de sus familiares, tiene mucha energía, vitalidad y buen humor. Ya que sufre de una falla que le permite hacer varias caras, por lo que debe luchar para ser normal. La voz de Jean será interpretada por el comediante TJ Miller. El videojuego Life is Strange podría tener su propia película, pero nuevos informes indican que podría tratarse de una miniserie o algo similar. El proyecto sigue la historia de un estudiante de fotografía que le salva la vida a su amiga cuando descubre que puede viajar en el tiempo. Por otra parte, Alicia Vikander dice que la nueva película de Tomb Raider se basará en el reboot del juego que salió en el 2013. Y por último te pongo en contacto con el nuevo tráiler de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, el cual puedes ver en este enlace. Y por último quiero comentarte que la Policía Federal de México nos pide que esperemos la versión oficial de Pokémon GO para México, ya que tenerla en este momento implica una violación a los derechos de autor. Y esto puede ocasionar multas extremadamente caras si descargas la aplicación de un sitio podrías haber adquirido un software malicioso. Así que tengan mucho cuidado mis maestros Pokémon. Por cierto, algunos reportes aseguran que el próximo 31 de julio Pokémon GO llegará a Latinoamérica, siendo Argentina, Chile y Brasil los primeros países en disfrutarla. Con esto termino el video, muchas gracias por tu apoyo, me encantaría que le dieras like al video y que lo compartieras. Y no olvides suscribirte a Tool Radio porque tú eres parte de nosotros. Yo soy Anet Crisanto y te invito a ver videos de Emilio y Carlos con más noticias de la cultura pop. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!